Este es el chaval por el que gritan tongo a Andoni cuando le dieron el primer puesto a Andoni. Yo lo vi en directo y sin duda este era claro ganador, pero no es famoso. Muy buenas a todos, mastodontes, bienvenidos al segundo vídeo. Estoy aquí otra vez con mi novia Flor. Y bueno, en el vídeo de hoy, como habréis visto, he puesto al principio un tiktok, que es lo que da un poco el inicio al vídeo. Ya que, pues bueno, representa muy bien la situación de lo que pasó el fin de semana anterior, donde ganamos en la Copa Valencia de la EFN. Y bueno, nos hicimos virales, chicos. Así de sencillo, con lo cual, pues bueno, quería comentar todo esto que pasó y cómo lo vivimos. Ya que, pues bueno, fueron muchas emociones juntas y estaría bueno comentarlas. ¿Cómo lo viviste? Fue, a ver, fue muy bonito. Es verdad que yo no quería saber nada de él, porque la situación familiar de Carlos es un poco rara, es complicada. Pero después verlo ahí ganar, para mí fue como buena novia orgullosa. Estaba ahí gritando como una loca primera, antes que nadie grabando. Y claro, después cuando empezamos a ver cómo empezó a reaccionar la gente, sobre todo a raíz de la segunda competición, que lo dejaron en quinto lugar. Y todo el mundo estalló ahí con lo de Tongo. Fue rarísimo, porque después nos queríamos ir y no podíamos, porque le pedían fotos, lo paraban en todas las esquinas. Y para mí era como, qué onda, qué pasó acá. Así es, chicos. Bueno, ella estuvo desde el principio conmigo, grabándome, apoyándome en todo momento. Y la verdad que se lo agradezco mucho. Dándote el tinte también, que no tenía ni idea cómo dar el tinte. Le preguntaba ahí a la gente. Yo no sabía ni tintarlo, ni darle el gloss, nada. Y bueno, también quería comentaros que, aunque pueda parecer desde fuera que salió todo muy bien, pues yo al principio no las tenía todas conmigo. Y cuando vi a los demás competidores lo bien que iban, la verdad que me eché bastante para atrás mentalmente. Pero bueno, eso por un lado. Luego también, pues bueno, así a modo de anécdota, yo terminé la categoría de por la noche, en Classic Physique, de estar todo el tiempo apretando los brazos arriba. A mí se me llegaron a dormir completamente. Yo no sentía que se contraían los tríceps, que de hecho hasta día de hoy, bueno, el brazo derecho todavía sigue ahí un poco entumecido. Y bueno, luego pues también todo lo derivado de todo ese día, que es lo que ha comentado ella. Mucha gente me conoció en ese mismo momento y no se esperaban que fuera a ir alguien con mi físico. Entonces, pues esto a raíz de también el TikTok que subió este chico, a mí se me triplicaron los seguidores, de hecho siguen subiendo a día de hoy. Cosa que para mí fue como un choque de realidad, porque yo no me esperaba que fuera a tener tal impacto. Y bueno, al punto de que me ha empezado tanto a seguir gente como a enviar mensajes. Es que tú admirabas. Que yo admiraba y admiro a día de hoy, es decir, culturistas naturales de mucho, de muy alto nivel, ¿vale? Kevin Hernández, Adrian Airlines, el preparador de Sergio Blanco, los de la Escuela de Culturismo Natural. Me han comentado en la publicación, por ejemplo, que subí de la competición. El mismo Andoni también me comentó. Bueno, en fin, chicos, yo para mí quiero que sepáis que fue una pasada y que como lo vivimos, pues fue muy bonito y único. Varias polémicas tuvieron lugar tras la victoria del Influencer Fitness. Como él mismo especifica en el título de su vídeo, se proclamó campeón de una competición natural. Y para ello, tuvo que pasar un control antidoping que para algunas personas no fue demasiado creíble. ¡Gaya, en serio! Por otro lado, se hizo viral un vídeo donde el público grita la palabra tongo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y que algunos interpretaron que era un abucheo Andoni. Pero nada que ver con la realidad. Porque esto ocurrió realmente por un muchacho llamado Carlos Berrocal que compartió escenario con Andoni después de haber ganado una categoría anterior. Y el público se vio indignado al ver que este muchacho ni siquiera era comparado con los mejores de la categoría de Andoni. Y simplemente le dieron un quinto puesto a pesar del tremendo físico que portaba. Así que espabila y recuerda seguirme. Bueno chicos, acabamos de poner otro vídeo también que surgió a raíz de toda esta polémica. Y aquí me gustaría tocar un tema que es lo de los famosos controles de orina. A ver, me gustaría recalcar que como en cualquier otro deporte, pero en el culturismo es todavía más notorio, el hecho de la genética, ¿vale? Y puede sonar como a... No, pero es que decís que tenéis genética y luego os estáis pinchando por atrás. A ver, esto quien lo quiera ver así lo va a ver así y quien no, no. ¿Vale? Creo que el que quiere entender o el que quiere aprender de algo no va a tirar por lo fácil. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, esto es como el fútbol, ¿no? Porque a ti te guste mucho jugar al fútbol, vas a ser Messi o cualquier cosa del estilo. Entonces aquí la genética juega mucho a favor. Luego también el tiempo de entrenamiento. Entonces, ¿qué os quiero decir? Pues que porque veáis a una persona muy fuerte y decir... No, es que está muy fuerte, pero ha pasado el control de orina y no ha dado positivo en nada, pues está utilizando otra cosa que no está en la lista. No necesariamente, chicos. O sea, aquí pues es como en todo. Hay competidores que destacan mucho y competidores que no destacan tanto, ¿vale? Y el control de orina pues es una prueba más, pero el que quiera pensar que alguien utiliza lo va a seguir pensando porque hay puntos a favor y el que quiera pensar que no, también hay puntos a favor de pensar que no utiliza. ¿Vale, chicos? Entonces quería comentar esto porque me parece que es interesante recalcarlo. Y es el motivo del tongo, los gritos y el agucheo. Vas a flipar con el quinto. Tongo. ¿Vale, chicos? El señor se llama Berrocal Vines Carlos Berrocal Nutricionista. Te ayuda a conseguir ese físico, a comer en base a ello y cómo lo hizo él. ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! Porque encima, claro, se ha hecho aquí una foto con Andoni bastante fitness y es que está impresionante. Tiene unas piernas que no tienen ningún tipo de sentido. Te podemos comer aquí. Se ve que hay buenas estacas, se ve que hay buenas estacas. Bueno, y ya por último quería que vierais este vídeo, que es el que más me ha impactado a mí de lejos. De hecho, fue como una escala. Primero fue el TikTok, que ya me quedé pasmado. Luego fue el segundo vídeo que hemos puesto, que ahí ya, además lo vi con los compañeros de mi trabajo, ahí en directo y fue como unas risas y un momento muy, no sé, muy flipante. Y luego ya también el momento de donde aparezco en el canal de Pico de Oro, que de hecho yo lo comentaba con ella al día siguiente de la competición. Porque estábamos dándonos cuenta de todo el revuelo que había generado, pues que saliera yo, que saliera Andoni, que no se nos comparara, etc. Pues yo le estaba comentando a ella. Guau, ¿te imaginas que el día de mañana algún youtuber de estos grandes reacciona a lo que ha pasado, o a mi físico, o lo que sea? Pues bueno, a los cuatro días o cinco... Menos. Me estaba hablando por Instagram Pico de Oro, para decirme si podía, que me preparara por el que iba a salir en la misa. Bueno chicos, yo cuando vi esto, de verdad que me explotó la cabeza, pero para bien, o sea, realmente fue una ilusión tremenda. Y bueno, vimos el vídeo en directo. Sí, reaccionamos en las historias. Son las historias que acabamos de poner, ¿vale? Fueron bastante graciosas, fue un momento único que... Que quién diría que con lo que nos reímos con los vídeos de este señor, que íbamos a estar viendo un vídeo sobre ti, y partiéndonos el culo, que estaba el tío hablando de tus piernas, que eran jamón serrano, no sé qué, fue buenísimo. Y nada chicos, pues bueno, realmente esto ha sido lo más importante que quería comentaros en este vídeo. También me gustaría que dejarais en los comentarios de qué os gustaría que trataran las temáticas de próximos vídeos, qué os gustaría ver de forma más importante. Y nada, pues ya por último, si os ha gustado el vídeo, darle manita arriba, ¿vale? Suscribiros para no perderos nada de lo que vamos a estar subiendo. Eso es. Y nada, un abrazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.